Ahí le tenían en imagen, como estaba serio, se va Zuccher, la salida la ve, ¡gol! Donde da por Zuccher el segundo para el Sevilla, ahora sí, el jubilón del banquillo del Atlético de Madrid y ahora sí ha saltado también Luis Aragonés, Joan. Efectivamente, la primera vez que se levanta de su banquillo, además con los brazos en alto. El Sevilla, que se vuelve a adelantar en la jugada que tienen repetidas, ¡qué punta de velocidad y qué bueno el balón ha sido! La verdad es que lo ha metido muy bien, ha metido la punta del pie derecho según llegaba en el paso de la carrera y eso ha hecho que pillara contrapié al portero Abel, que poco ha podido hacer. Pues empieza bien el Atlético de Madrid y ahí Pereira, en este torneo antena.